Nos acompaña Hugo Ledema, legislador, muchas gracias por visitar el programa. Me gustaría saber cuál es su análisis del paro que ocurrió o que está ocurriendo. Es un paro necesario porque, aunque se dice mucho que a pocos días de haber asumido el presidente, ya la CGT convoca un paro, pero tampoco no hay antecedentes de un presidente que tan pocos días de haber tomado su mandato haya intentado hacer lo que él quiere, que es violar la constitución en muchas partes, perjudicar principalmente a los trabajadores, pero yo creo que no ha dejado un sector de la sociedad sin que perjudique este paquete de medidas que quiere implementar. En lo particular, yo vengo del gremio bancario, de la extracción gremial, tenemos mucho para reclamar, tenemos el tema del impuesto a la ganancia, que Carlos Cisnero como diputado presentó un proyecto en su momento para sacar esto que nosotros entendemos, una metida de mano al bolsillo de los trabajadores del gobierno. Siempre tenemos para decir que en el gobierno de Cristina de Kirchner nosotros hicimos nueve paros, los bancarios hicimos nueve paros por el reclamo al impuesto a la ganancia, o sea que no es un tema que tenga que ver con un oportunismo o una bandería política, sino que es algo que... Ya tienen gimnasia política. Totalmente en este tema. Entonces, obviamente que no lo podemos permitir, y bueno, si le agregamos aparte para nuestro rubro bancario el tema del Banco Nación y el intento de privatizar o vender el Banco Nación en todo o en parte, es algo que obviamente también nos tenemos que oponer, no tan solo por los trabajadores del banco o del conjunto de la actividad bancaria, sino por todos los argentinos. El Banco Nación ha cumplido un rol importantísimo en todos sus años de vida, ha sido la entidad donde ha dado crédito al campo, a las pymes, a los estudiantes, a la industria, ha pagado IFE. Sí, tiene mucho apoyo a las economías regionales. Sin duda alguna. Está en lugares donde no hay ninguna entidad bancaria. Exactamente. Sin duda alguna en pandemia ha cumplido un rol importantísimo también. O sea, el Banco Nación siempre ha estado donde ha tenido que estar. Y si hacemos un comparativo quizás con el banco hipotecario, que en su momento fue privatizado en parte el 50% de sus acciones, fue la parte privada. ¿Quién saca un crédito en el banco hipotecario? No es negocio para un banco dar crédito hipotecario, ya al perder su fin social, se dedican a hacer otros negocios que sean de tiempo más corto y pierden el rol, lo que haría el Banco Nación si fuera... En cada familia, cada uno de nosotros podía preguntarle a nuestros abuelos quién pudo construir. En mi caso, mi padre pudo construir gracias al banco hipotecario. Bueno, para vos o tu descendencia va a ser imposible. Claro. Porque el banco hipotecario ya no los da porque no son de tal... Es ciencia ficción explicarle esto a los jóvenes. Sin duda alguna. Que antes podía uno comprar la casa a través del banco hipotecario, construirla y pagarla durante años. Hacer reformas, hacer tantas cosas, ¿no? Ahora, yo te decía en mi editorial, Hugo, que desde que se declaró el paro hasta que se llevó a cabo, el gobierno volvió sobre sus pasos. O sea, que no es un gobierno tan intransigente como parecía que iba a ser. Bueno, pero de esto se trata, ¿no? Quizás, ¿por qué está volviendo atrás de sus pasos? Está volviendo por quizás este paro y quizás por todas las voces que se alzaron a nivel nacional en contra. Entonces, volvemos al tema. Nos dicen, ¿por qué tan rápido un paro? Y bueno, si no lo hacíamos, obviamente no iba a retroceder. Y hay que ver hasta dónde retrocede. Porque yo creo que es tanto los puntos que toca y a tanta gente que perjudica, que es medio difícil volver de a poquito. Y el presidente lo ha expresado en muchos lugares, que es todo o nada. Y si es la nada, sería peor todavía. Y sería recrudecer más y aumentar. La verdad que es una encrucijada bastante incómoda. Sé que en Buenos Aires un poco nomás pude hablar con el diputado Cisnero, porque está ya con su agenda, imagínate, en estos días. Pero realmente hay un grado de preocupación muy grande a nivel nacional. Bien. Ahora van a la sesión el próximo martes. Cisnero ya adelantó su voto negativo. ¿Cómo observan la decisión de Osvaldo Jaldo? Bueno, vuelvo a repetir. La de Cisnero no hay que hacer mucho razonamiento, porque Cisnero siempre estuvo, y lo principal en su carrera, en su vida, es su extracción gremial. Entonces, todo lo que perjudica a los trabajadores bancarios, pero todo lo que perjudica a los trabajadores en su conjunto, y esta ley claramente lo hace, Carlos Cisnero va a estar en contra o no va a apoyar. Luego, al gobernador Jaldo le toca una responsabilidad distinta, que él tendrá que valorar desde su posición como gobernante, y de ver quizás en alguna charla que haya podido tener, que no me consta a nivel nacional, que esto le permita algún tipo de negociación, el apoyar esta medida. Es una situación incómoda, sin duda, pero bueno, él tiene, así como Cisnero tiene en su cabeza y defender a los trabajadores, el gobernador Jaldo tiene que pensar en su provincia, en todo Tucumán. Así que tiene en su balanza otras cosas para hacer su juicio, y evidentemente es distinta la opinión. Claro, cada uno tiene su impronta. Tiene su impronta. Bueno, hablemos un poco sobre algunos de tus proyectos. Hablaste con el gobernador sobre esto de sacar los carros de tracción a sangre, que todavía se ve uno que otro en Tucumán. Ya hubo un proyecto en algún momento, pero que no se terminó de completar. Bien, no hay uno que otro, lamentablemente son cientos. Sí. Quizás... ¿Hay un censo de cuántos carros todavía? Estamos trabajando en eso, se habla de más de mil, y yo hasta el momento no llego a esa cifra. Pero sí son 200, 300, 400 seguro. Quizás en las cuatro avenidas seguramente no se lo ve, pero uno sale no mucho, sale dos kilómetros de lo que es las cuatro avenidas y ya hay barrios enteros casi, te diría que cada casa tiene un carro y un caballo, es increíble, pero es así. No está a la vista diaria, pero es muy grande la cantidad. Acá hay dos cosas que vos planteás. Primero, la economía del hogar está relacionada a esta actividad. Y segundo, el sufrimiento del animal. Sí, hay que difícilmente tratar de separar. Entonces, lo que seguro pasa es el sufrimiento del animal, eso no hay duda. Se lo ha podido ver por las redes sociales, de vez en cuando, por los medios de televisión, pasan imágenes de caballos que literalmente fallecen cuando van haciendo el trabajo. Porque son, en muchos casos, supongamos y demos crédito que debe ser que algunos no, que hay algunos propietarios que lo cuidan, que lo mantienen y demás. De todas maneras, no realizan una tarea para la cual han venido al mundo, pero de todas maneras, por no generalizar, te diría, pero la mayoría de los casos son maltratados. He podido investigar que hay caballos que salen a trabajar cinco o seis horas, la persona vuelve, lo entrega y sale otra persona cinco o seis horas, esa persona vuelve, lo entrega y sale otra persona y hasta inclusive trabajan de noche. Entonces, esto no se puede permitir, no lo veo yo solo, lo ve miles de tucumanos, cientos de miles de tucumanos que nos apoyan en este proyecto. Hay muchos legisladores, no tan solo de la bancada peronista que yo pertenezco, sino también de todas las bancadas que están elaborando sus proyectos también, y que me encanta, porque esto no se trata de quién presenta el primer proyecto, ni de cuál sale, sino que los animales sean rescatados. Tengo entendido que hay como 17 o 18 legisladores ya que están interviniendo en distintos proyectos. En cuanto a los trabajadores o a la gente que maneja estos carros, no quiero demonizarlos, todos tienen culturalmente quizás su motivo, que era del padre, que es algo que la familia viene haciendo, que no tienen otra cosa para hacer. Estoy trabajando con eso también. Estamos por, obviamente, primero hacer una estadística de cuántos son y buscarle una solución que podría ser a priori no inventar nada. En otras provincias han sido reemplazados por unos carros, unos bicicarros con una atracción especial que la hace más liviana al esfuerzo. Y, bueno, con esto se puede trasladar grandes pesos sin que haga mucho esfuerzo la persona. Y trabajar y ver cómo, desde el gobierno, poner los materiales para que se construyan. Y estoy hablando también con la gente de educación para ver si las escuelas técnicas, dando algún incentivo y alguna currícula a los estudiantes, y algún incentivo, inclusive, dinerario, porque está permitido, y hay un mecanismo que lo permite, que las escuelas técnicas hagan trabajo, se le encarguen trabajo, poder construir estos carros y poder entregarle a la gente, ¿no? Hacer una especie de un canje. ¿Alguna vez se hizo algo de un motocarro, pero no dio resultado? Son muy onerosos. No siempre luego lo usan. Hablé con gente. Sí. A una vuelta hablé con una persona en un carro. Le digo, le hago una pregunta. ¿Por qué sigue con el carro y no motocarro? Me dijo, mire, me dieron el motocarro. Yo no sé manejar. Es caro. Hay que hacerle mantenimiento. Al caballo hay que darle pasto y agua, me dijo. Así es. O sea, es toda una cosa cultural, a ver que en su momento no se la tuvo en cuenta. Vayamos al otro proyecto que es más sensible y nos involucra a todos, ¿no? Y que hay, además, intereses que colisionan, que es la atención del horario corrido de los negocios. Mira, yo creo que si hay intereses que colisionan es porque realmente no han analizado bien o no han hecho un poquito el ejercicio de ponerse en el lugar del otro. Yo creo que no hay nada que realmente frene o contradiga esto. Se trata sencillamente de esto, Pedro. El empleo de comercio, yo lo relato así porque la gente tiene que tomar conciencia. El empleo de comercio, hoy en día, el horario lo tiene de 9 a 13 y de 17 a 21. Bueno, si a las 9 tiene que estar en el trabajo, 7 y media, vos ya tenés que estar en tu casa. Por ahí tenés uno o dos colectivos para llegar. 8 y media, 9 menos 20, abrir el local, ayudar, acomodar, lo que fuera que tenga esta tienda. 13 cierra, pero 3 y cuarto, 3 y 20, seguramente vos todavía estás adentro, llegás a tu casa después a las 14, cercano a las 15 estás comiendo. Te das un baño y ya tenés que pensar en volver a salir a trabajar. Media horita y ya tenés que salir a trabajar. Para salir, cerrar a las 21 y que capaz que 21 a 30 todavía estás terminando de cerrar el negocio. Se produce otro tema, llegás a tu casa a las 23 horas. ¿Qué hizo esta persona? Que no sé trabajar durante el día, comer. Nada más. Si tenés hijos, si querés estudiar, si querés hacer deporte, si querés tener tu momento de ocio, lo que fuera, es imposible. No tienen vida y eso es tan real porque no dan los números para otra cosa. Nos dicen, ¿quién va a salir en Tucumán a la siesta a comprar algo? Y los tucumanos y el mundo se acostumbra a todo. La gente se acostumbra a todo. Todo es una cuestión de costumbre. En su momento, lo decía yo, salió la ley para no fumar dentro de los bares. Y la gente decía, imposible. ¿Quién va a hacer que una persona que está acostumbrada a fumar se pare y apague el cigarrillo? Los bares van a trabajar menos porque la gente va, fuma y toma el café. Y eso no existió. La gente se acostumbró. Esto que me decís del calor, yo recuerdo cuando fui a Río. No podía creer la temperatura. Y a la siesta salíamos a comprar. Me recuerdo de eso. A ver, cuando uno va a Europa, pasa lo mismo. Me estuve en España y hacía 41 grados. Y el comercio trabaja en horario corrido. Si no es así, es toda una cuestión de costumbre. Vos te tenés que comprar una zapatilla, un pantalón. Son las 20 horas. Decirme, le voy a comprar. Bueno, ya está cerrado, te lo compré el otro día. No decís, no me lo voy a comprar porque ya está cerrado. Entonces, es cuestión de acomodar. Aire acondicionado, hoy en día ya son las 9 de la mañana y vos ya arrancás con el aire acondicionado. No es que lo tenés que prender a la siesta. O sea, que la gente se va a acostumbrar a todo y el comerciante no va a perder. Pero sin duda alguna, quien va a ganar son los miles y miles de trabajadores y sus familias. Yo había subido en mi red un video de una trabajadora de comercio que decía, si sos mamá, no tenés ninguna alternativa de compartir con tus hijos. Y esa es la realidad. Entonces, no podemos dejar de ver a toda esta gente que durante años... Esa parte humana. Humana, que quieren estudiar. Y además hay una cuestión económica. No es lo mismo hacer un viaje de ida y vuelta que tener que hacer 4 viajes por día. ¿Sabe qué me dicen los empleados de comercio? Si el boleto se va a 500 pesos cada tramo, no es el problema. Si se va a 2.000, no es el problema. Porque no queremos que piensen que es por ahorrarnos el boleto. Porque el comerciante te da 20.000 pesos más por mes y te dice, listo, te solucioné el problema. No es el problema. Es la vida que ellos llevan o la vida que no tienen. Como ellos dicen, trabajar para vivir o vivir para trabajar. A ver, tiene un aspecto humanitario que es insoslayable. Insoslayable. Y yo te digo otra cosa. Miráles lo que se gana. Hoy en día el comercio cierra a las 13 y es el principal problema del tránsito en Tucumán. Es a las 13 horas. Porque tenés los colegios, las escuelas que van y vienen, el comerciante que va y viene, el empleado, el que quiero comprar. Al diferir el horario, tenés mucho menos tránsito. Yo estuve hablando con la gente de seguridad. Dice, sería perfecto que el comercio cierre a las 18 horas, supongamos, porque no es lo mismo la gente a las 23 saliendo de hacer las compras, a las 22 saliendo de hacer las compras, que saliendo de día. Volviendo a sus casas y volviendo... O sea, es bueno para el tránsito, bueno para la seguridad, bueno para los trabajadores. La gente se va a acostumbrar también. Es virtuoso para todos. Interesante debate. Hugo Ledesma, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos y muchas gracias al programa. Ya volvemos.